Miren, este es el nuevo país de hoy, donde muestran los desastres contra los periodistas ayer y los agresores y todo eso. Por cierto que anuncian la revista Z, ya está circulando y dicen Patricia asusta al régimen. Aquí está, la muchachita tan bonita. Qué bueno que no fueron egoístas con ella y le hicieron un anuncio, porque yo la entrevisto y no le sacan anuncio diciendo que la vamos a entrevistar. Aquí está la columna, arroz con mango de Julio Balsa, que todos los vienen a publicar. Mira lo que se dispara Julio ahí. Este que está amarillito, Jessy, porfa. ¿Recuerdan al personaje aquel que delincuencialmente publicó por internet las macabras fotos de la muy lamentable muerte del apreciado colega Javier García? Bueno, desde este espacio le recordamos a Jorge Castro, quien dice ser comisario protegido del gobernador del Estado, don Sobategui, que los periodistas solo nos dedicamos a informar veras y objetivamente tal como lo establece la Constitución y que nada tenemos que ver en lo personal con su conducta inoral o su prontuario. Ahora, y que pidiendo asilo político, si será descarado. Por cierto, que esta mañana cuando saludé, que conté como, gracias a Dios que Última Noticia se ocupó de publicar la foto y de hacer un reportaje y una nota de los periodistas agredidos, cosa que no sucedió cuando me agredieron a mí, en declaraciones que dio el Javier García, Díaz Rangel, ¿a dónde la dio Wilmer? ¿En la televisión? En Globovisión sería. Dijo que lo que pasaba era que los habían confundido. O sea, Díaz Rangel, que aquí hay una violencia permitida y selectiva. Si no lo hubieran confundido, no lo hubieran atropellado. ¿Cómo es la cosa? Bueno, y como hoy es viernes especial y ayer fue el cumpleaños del padre adoptivo de nuestro presidente, tú Chávez, el dictador tropical cubano, aquí te tenemos preparados los cinco regalos que le daríamos los venezolanos al tirano cubano Fidel Castro. En el puesto número cinco. Un nuevo uniforme. ¿Y sabes por qué le daríamos un nuevo uniforme? Para ver si de una vez por todas se quita el monito ese para trotar, que ya si se lo quita sale caminando parado. Ya debe estar oliendo a vinagre con formol y cómo no, si el agasajado pareciera que el único modelito de ropa que tiene es un mono de una reconocida marca alemana. Tremendo socialista. Que no se lo quita pero ni para bañarse pues. Por cierto, es la única pinta con la que hemos visto con vida y caminando a Fidel Castro que a veces parece. ¿Sabes qué? El circampeador. El pobre mono, me refiero al de trotar, debe estar tieso de tanto uso. Definitivamente vamos a tener que pedirle ayuda a Tarek El Aysami, que ahora se metió a experto diseñador de modas para uniformes, para que nos haga un modelito nuevo para el viejito Fidelito. Si no se lo decimos a Yesena Montes de Oca, que es la diseñadora de prensa de este canal. Que vengan con su base para colgar el suero que tiene que tener pegado Fidel Castro. En el puesto número 4. Bueno, le regalaríamos una fiesta de cumpleaños, ¿qué te parece? Y como Fidel es tan, pero tan, pero tan querido por todo el pueblo cubano, hasta el del exilio, y lo ven a él como el líder máximo, como el patriarca de su pueblo, deberíamos regalarle una fiesta sorpresa con todos sus paisanos cubanos. Dicha fiesta se celebraría en la propia plaza de la revolución en plena Habana Vieja, en Cuba. Eso sí, los invitados no serían los militares y los ministros que apoyan el régimen, sino el propio pueblo que sufre y padece la tortuosa revolución que los tiene pasando hambre, miseria, y les confiscó sus sueños y su libertad y su dignidad hace 50 años. Eso sí, los tequeños los lleva Hugo, con todo el queso, tú Chávez, sacado de las jugosas tostadas que se han llevado a los médicos cubanos de Venezuela. Como invitados muy especiales y primero en la lista, a ese tronco de bonche para Fidel, para celebrar su cumpleaños, le llevaríamos, para que le ayuden a apagar la vela, a los familiares, amigos y conocidos de todas las personas que este asesino ha mandado a fusilar y a los que ha mandado a meter presa. Nos llevamos a Juanes para que le canten la fiesta, que eso es lo que le falta a Juanes, que tiene la camisa roja. En el puesto número 3. Un MP3. Bueno, este es un señor cibernético, ¿no? Carachochito, pero cibernético. Por supuesto, el MP3 no tendrá ninguna de las canciones del imperio, y menos la de Alí I. No, 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 no. De eso nada. Canciones yanquis, imperialistas, no, 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 no. Que a todos los apátridas les gustan. No, señor. Y la de Alí I tampoco, no te vayas a equivocar. Nosotros queremos que el comandante Fidel tenga la tortura que sufrimos todos los venezolanos. Cada vez que a nuestro presidente se le ocurre hablar o encadenarse, el MP3 contendrá todas y cada una de las alocuciones del mismísimo desde hace 10 años. Se lo vamos a pedir a Teresita Maniglia que nos dé todos los sonidos que deben caber en un estudio como este para metérselos en el MP3 a Fidel Castro. Como bono especial del MP3 que le vamos a regalar a Fidel Castro está en las rendiciones de cuentas de Clodosvaldo Rusián. Digo, Rusián. Tremendo regalo, ¿no? Así, Fidel Castro podrá escuchar a su alumno Chávez como sigue, al pie de la letra toditica sus instrucciones. También le servirá de distracción para que escuche todos los cuentos de vida que el rey de la chorocracia le cuenta a sus incautos seguidores. Y por si tiene insomnio, nada mejor que escuchar a Clodosvaldo, que con solo verle la cara ya te da sueño. Ah, y se lo vamos a clavar así con una operación para que no se pueda sacar el MP3, dígalo. En el puesto número 2. 100 años más de vida. Ese es un regalo que yo le daría a Fidel Castro. Pensarás que nos volvimos locos, ¿verdad? Pensarás que nos dio Alzheimer, que nos cayó la AH1N1 y nos envenenó el cerebro, pero no, 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 no. Resulta que queremos 100 años más de vida para regalárselos a Fidel Castro, para mandarlo a un largo viaje. ¿Te imaginas a Fidel Castro cumpliendo por 50 años de cárcel? O sea, luego de un juicio justo en la Corte Internacional de la Haya, las penas que le imponga el Tribunal de la Haya en Holanda, tú mucho con demasiado, ¿verdad? Viste que no estamos locos. Ok, esos son los primeros 50 años, oyendo a Chávez, todos los discursos de Chávez. Y otros 50 años en la cárcel de Guantánamo, para que se sienta en casa y practique el inglés con sus amigos los gringos y juegue golf. No somos tan malos, porque hay quienes piensan que este lugar es realmente relajante. Guantánamo, ¿sí o no? Estas vacaciones se las deberían regalar los propios cubanos. Eso sí, no habría torta, porque más grande que la que él ha puesto en su país, imposible. Ningún pastelero se atrevería a hacerla. 100 años más para Fidel es poco. Para todo lo que según Chávez debemos agradecerle todos y cada uno de los venezolanos. Y en el puesto número 1. Este es el regalo de esta visa para Fidel Castro. Yo le regalaría a Hugo Chávez. Claro que sí. Como todo padre desea pasar sus últimos años de vida al lado de su hijo pródigo. Por eso nosotros los venezolanos le podríamos regalar de por vida a su hijo putativo, Hugo Chávez, para que esté con él allá, bien lejos, en el mar de la felicidad, en Guantánamo o en la cárcel de la Haya. Ojo, nosotros los venezolanos nos parece una descortesía que después nos vayan a devolver ese regalo. No, 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 no. Algunas, ¿cómo se llama la cosa esa? Algunas cosas aplican. Que va, que no nos devuelvan el regalo. Así que Fidel, con todo nuestro amor queremos regalarte a tu hijo Hugo Chávez y su corte de militares corruptos, focas y rodillas en tierra, para que todos sean felices y hagan felices a 27 millones de venezolanos puelbuche. Somos gente de paz que nos gusta compartir, pero el que da y quita, el diablo lo visita. Así que no aceptamos devoluciones. Fidel, cumpleaños, mi santo, achepatí, obatalá, changó y todos los santos. Antes de despedirme quería compartir contigo este pensamiento. Solo la democracia, en mi concepto, es susceptible de una absoluta libertad. ¿Quién crees que dijo eso? ¿Hugo Chávez? Simón Bolívar, papayito. ¿Cómo te quedó el ojo? Feliz fin de semana. Te invito a que todos los días me hayan diferido de la bicha a través de la dirección de los observador.rctv.net. Óyeme, no dejes de escuchar mi programa de radio hoy, la bicha en la cuaima con mi hermanita Eréndira, el angiólogo Juan Carlos Ávila Mendoza, que no se pela ni una, Wilmer Suárez. Oye, a las 11 de la mañana, no tengo que salir corriendo. A través de la emisora que no tiene bozaldera para RCR, 750 AM, que se agarró este canal, igual que CNB, para ello. Está bien, chao.